La transformación de la lengua Martes 14 de diciembre de 2021 Libro del profeta Sofonías Hay de la ciudad rebelde, y contaminada y opresora No escuchó la voz, ni recibió la corrección No confió en Jehová No se acercó a su Dios En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios Para que todos invoquen el nombre de Jehová Para que le sirvan de común consentimiento De la región más allá de los ríos de Etiopía me multiplicarán La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras Con que te rebelaste contra mí Porque entonces quitaré del medio de ti a los que se alegran en tu soberbia Y nunca más te ensobervecerás en mi santo monte Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre El cual confiará en el nombre de Jehová El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa Porque ellos serán apacentados y dormirán Y no habrá quien los atemorice Del Santo Evangelio según San Mateo Pero qué os parece Un hombre tenía dos hijos Y acercándose al primero le dijo Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña Respondiendo él dijo No quiero Pero después, arrepentido, fue Y acercándose al otro le dijo De la misma manera Y respondiendo él dijo Sí, señor, voy Y no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos El primero Jesús les dijo De ciertos digo Que los publicanos y las rameras Van delante de vosotros al reino de Dios Porque vino a vosotros Juan En camino de justicia Y no le creísteis Pero los publicanos y las rameras le creyeron Y vosotros, viendo esto No os arrepentisteis después Para creerle Mensaje del Papa Estos no pueden recibir la salvación Están cerrados a la salvación Dejaré en medio de vosotros a un pueblo humilde y pobre Confiará en el nombre del Señor a lo largo de su vida Y eso hasta hoy Cuando vemos al pueblo santo de Dios que es humilde Que tiene sus riquezas en la fe El Señor En la confianza en el Señor La gente humilde y pobre que confía en el Señor Y estos son los salvos Y este es el camino de la iglesia Debe ir por este camino No por el otro camino que no escucha la voz Que no acepta la corrección Y no confía en el Señor Cuando se deja de creer en Dios Enseguida se cree en cualquier cosa Gilbert Keith Chesterton Gracias por ver el Señor Gracias por ver el video.